Rey, por favor, escuche mi petición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No olvides de ese amor y mi nieta. No olvides de ese amor y mi nieta. ¿Cuál prefieres? ¿Siete años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante tres meses o que todo el pueblo sufra enfermedades durante tres días? No olvides de ese amor y mi nieta. 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 Señor, he hecho tu voluntad en la tierra, ahora puedo morir en paz. Yo iba a ser crey, pues al amor no pude. Acordame de esta concomina. Pídeme lo que quieras, yo te lo concederé, madre querida. ¿Por qué haces esto, madre? Si le doy a mi concomina, prácticamente se convertiría rey. Juro por Dios que Ima va a morir. ¡Soldados, atrapenlo! Eso va a servir para que a nadie le falte respeto al rey. ¡Mátenlo! ¡Que esto decir va todo el mundo! ¡No, no, 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 no! ¡Ayudados, busquen a Joach! ¡Imátenlo! ¡Gracias! ¡Es que la batalla ardiente, fuerza y coraje en su piel! Historia que contaré El guerrero del rey David Su mejor amigo Contra monstruos el líder Felgada jornada en la línea de la espada Ganando cada batalla Joab en la guerra Siempre firme, nunca falla Joab en batalla Marchando sin temor Me van a tener que matar aquí Él está en el arca del pacto Él quiere morir ahí Que así sea Me van a tener que matar aquí Me van a tener que matar aquí Realtad en sus venas Estratégicas sus cadenas Pero en una batalla Gran situación La cual no empujó a la traición Joab en la guerra Siempre firme, nunca llega Joab en batalla Marchando sin falla Lucha todo el Señor con espada y balón Joab no conoce miedo Era lo verdadero Pero la sangre preso Más que su lealtad Se los traición Y asesinados Susurraban su panteón De gran honor A gran decepción Joab en la gloria A la traición Asesinados Su fin llegó ¡Oh! 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 La llama del Señor Con espada y balón Joab no conoce miedo Héroe batalla, marchando sin temor y muerto en su cuerpo Señor, ayúdame a ser un buen rey Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, Salomón ¿Cómo sería un buen rey sin sabiduría? ¿Qué serviría mi corona? Señor, quiero ser sabio para poder gobernar mi tierra Y ser un buen rey Ya que ese ha sido tu deseo, y no pediste ser rico ni famoso Ni que matara a tus enemigos, ni que te concediera una larga vida Sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo De quien te hice rey, te voy a dar, junto con la sabiduría y el conocimiento También la riqueza y el honor, como ningún rey ha tenido jamás Y ninguno tendrá después de ti ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Está bien! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey Salomón! ¿Por qué lo hiciste? Bueno mi rey, yo lo hice porque había unas personas que se fueron Y yo les di su merecido porque se habían llevado lo que era mío Y se lo robaron y se quedaron con eso en mi ciudad Yo le hice su merecido Mi corazón le dijo cosas de libres a mi padre Ya voy a traer a esa felicidad sobre ti Dios te bendiga mi rey Rey Salomón Eres el hombre más sabio que todo Israel haya conocido antes de ti Eres un buen rey para nosotros Dios te bendiga y te traiga paz No te preocupes Que Salomón se rendirá ante mis pies cuando él venga Y él me va a obedecer cuando yo le diga que va a estar conmigo Porque sí, porque sí acabó Porque sí y porque se acabó Porque a mí me da la gana Y además Salomoncito sigue siendo un bebé Un niño Él no sabe cómo lidiar Cómo ser un buen rey Bueno jajaja Ahora sí vamos Vamos Salomoncito Hola su mamá Su mamá Su mamá Majestad Quiero hacer una alabancia con su hija Con mi hija No con mi hija Porque quiero que se case con su mamá ¿Qué? Es decir quiero que se case con su mamá 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 Majestad Ahora su mami Pero su majestad Es que con lo que me contaste he visto medio orgullo Ay tú también estás con mi mamá Jejeje Ají No seas como tu madre No seas como tu madre Rey por favor escuche mi petición ¿Qué harás ahora Rey Salomón? Gracias por ver el video. ¿Y qué es lo que harás ahora, Rey Salomón?